Bueno, zurdo, se nos está yendo el sol. Sí, último tiro. Último tiro, nos tenemos que ir. El mar está así, ustedes vean esto, porque es una pileta. ¿Lo ven? Terrible pileta. Es el último día antes del temporal. Lleno de pescado. Y está que explota de pescado, está que explota de pescado. Increíble. Bueno, y así no dan ganas de irse. Miren esto, miren cómo está la caña. Miren cómo pica. Pica y pica y pica y pica. Y así está el mar. Hermosa la pileta. Arenada del Faro, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y este es el atardecer. Así que nada. Vamos a tener que ir. La pesca, cómo estuvo la pesca, véase. Una latita de 20 por acá. A ver, zurdo, ¿cómo te fue a vos? Estamos a la tarde, ¿no? ¿Eh? La verdad. Sí, a la mañana sacamos, no sé yo, 15 pescaditos cada uno. ¿Y ahora? Y aparte mirá qué tamaño. Mirá qué buen pescado. Mirá qué lindo pescado, ¿eh? Mirá. Mirá. Impresionante. Gente. Bueno, gente, nada. Ahí vamos. Atardecer. Mar. Momento Shimano. Espectacular tarde con un solcito de cierre. A ver el zurdo. Mirá, mirá el zurdo. No le digamos nada al zurdo, ¿eh? A ver qué levanta. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En vivo? ¿Para ustedes? Ahí se le cayó uno. Imparable el maestra. Nada. Gente, nada. Hasta mañana.